Atención talentos nuevos, atención, oye, señores, hay algo que ustedes no entienden, que no han entendido todavía, y es lo siguiente, ustedes no pueden, no pueden hacerlo, no pueden grabar con muchachitos de la misma liga de ustedes, no se puede, no lo pueden hacer, les voy a explicar por qué. El problema está en lo siguiente, existen diferentes ligas, están las grandes ligas, en donde está Gary Yankee, Don Omar, está ahora mismo Ozuna, está Bad Bunny, ¿entienden? Esas son las grandes ligas, ustedes no pueden aspirar a que con 300 followers en Instagram, venga un Ozuna y diga, ah, mira, yo quiero grabar contigo, no va a pasar, o bueno, puede pasar, pero no creo que vaya a pasar. Ahora bien, ustedes están en las ligas pequeñas, en las ligas de bebés, en las ligas de aprendizaje, ¿verdad que sí? Pues, por poco me caigo, pues, en esa liga donde ustedes están, ustedes, obviamente, eso es lo que tienen que hacer, aprender. Primero, ¿qué tienen que aprender? Marketing. Trabajen marketing, trabajen su imagen, para que otros artistas de las ligas medianas, de la clase superior, de esa liga, se interesen por ustedes, porque a lo mejor van a decir, diantre, este chamaquito se ve bufiao, ¿entienden? Eso es una de las cosas que ellos pueden decir, o sea, estos artistas de liga mediana, son artistas que ya, pues, hacen parties, ¿entienden? Aunque son parties pequeños, en discotecas, quizás, hacen parties, y esos parties, pues, obviamente, estos artistas cantan canciones, y la gente se las corea. Ahora bien, ¿qué tienen ustedes que hacer? Pues, mira, tratar de ir escalando paso por paso. ¿Y qué se trata de que yo hablo cuando digo escalar paso por paso? Pues, ese es el siguiente paso cuando ustedes están en esa liga de bebés, en esa liga de pamper, ustedes van a tratar de que un artista de la liga superior, trate, o quiera, grabar con ustedes, ¿entienden? Pero eso de ustedes grabar con chamaquitos de la misma liga pamper, en la que ustedes están, chamaquitos que, a lo mejor, ustedes tienen 300 followers, y ese chamaquito tiene 350 followers, no lo hagan. Y les voy a explicar por qué. Están gastando líricas, están gastando tiempo, están gastando dinero, en algo que en Verlaine, en verdad, gracias a los de las motoras, en algo que en Verlaine, en verdad, quizás, nadie, pero, o sea, nadie, va a escuchar. O sea, una canción que probablemente va a tener alrededor de 1000, 2000 plays, ¿entiendes? Cuando tú a lo mejor puedes hacer 1000, 2000 plays, solo. O sea, no sé si me estoy explicando bien, pero lo que yo les quiero decir más o menos es que aprendan a grabar solo, aprendan a hacer su música ustedes, solo, para ustedes, para su público, ¿entiendes? Trabajen ustedes solos, no quieran juntarse con 20.000 chamaquitos a hacer 20.000 temas que no van a llegar por ningún lado. Pero ahora, si usted se junta con un chamaquito de su liga a hacer un tema, ese chamaquito dice, yo le voy a inventir 5000 dólares a ese tema en YouTube, pues eso es un unte que vale la pena. De lo contrario, no lo vale, no lo hagan, en verdad. Esa es mi opinión para el día de hoy y como a mucha gente le interesa esto, voy a tratar de hacerlo más a menudo y hablarles un poquito, ¿verdad? Mira, ya que no hablo de noticias ni nada por el estilo, pues obviamente es un poco más complejo hacer ese programa, pero esto voy a tratar de hacerlo más a menudo. Mucha gente le gustó, hay mucha gente que me dijo que estoy hablando bababocería y en verdad yo siento a veces que estoy hablando bababocería, pero ¿ustedes saben por qué yo creo que ese arguito? Porque yo absorbo mucho y yo he estado en reuniones importantes de artistas importantes de los cuales hablan de marketing, ¿me entiendes? Y nada, eso es todo lo que les quería decir, sigamos en todas mis redes sociales como El Lenguetero, los quiero, un besito y por favor, dejen de estar grabando con artistas fatúbulos, ¿me entiendes? No lo hagan.